Pero, junto con él, se encabezó la lucha de poder bajar los paripasos, que son las aportaciones que hacen para las mezclas de recursos los municipios y los gobiernos estatales, en los programas Hábitat, en los programas como Rescate a Espacios Públicos, el 3x1, y fundamentalmente en dos programas como el Hábitat y el Rescate a Espacios Públicos, se tuvo éxito, se logró que ahora que se publicaron las reglas de operación, se pudiera, en lugar de hacer una aportación en el Estado y los municipios, del 25% bajó al 18%. Eso es una muy buena noticia para estados como el nuestro, donde realmente cuesta muchísimo trabajo el poder reunir los recursos para hacer estas aportaciones, que son obligatorias, sino los recursos no bajan al Estado, y también para los municipios. Creo que ahí fácilmente tenemos ahorros de alrededor de 10 millones de pesos, eso es una muy buena noticia, son recursos que se podrán destinar a otras obras, a otros programas, y poder hacer más ahora sí que con los mismos recursos.